¿Qué pasó aquí? viene la pregunta. ¿Qué pasó? Pues entonces la estructura se dio, entonces aquí se pierde la vida y literalmente también se pierde la inversión, aunque la inversión es lo menos importante. Hoy vamos a tener un tema que es sumamente importante, algo que ha pasado en muchos países y que también puede ser que pase aquí Dios no lo quiera. Lo que estamos viendo es lo que pasa con el tema de las estructuras. O sea, muchas veces casos como este, donde en cualquier movimiento telúrico, en cualquier sismo, ¿ok? Cualquier pequeño tejemoto puede hacer que la estructura falle. Y cuando la estructura falla, realmente sucede por muchas cosas. Una de ellas es que en la estructura el peso no se diseñó en función al tipo de suelo. Hay suelo que son cohesivos, hay suelo que no son cohesivos, hay suelo que realmente son expansivos. Y en función a eso, se debe hacer la cimentación. Esta cimentación que pasa aquí, que pasa en la estructura, debe de apoyarse en la roca. No en la primera capa vegetal, ni en la capa de la ropa, sino en la ropa. Porque la roca abajo, tiene el mayor nivel de compactación, ¿ok? Que tiene el suelo. El mayor nivel de resistencia estructural, para que todo este elemento, pues nunca se da. Pues tenemos una estructura que puede aguantar a un sismo, y esto no pasa. Aquí, ¿qué pasó aquí? Tiene la pregunta. ¿Qué pasó? Pues entonces la estructura se dio. Entonces aquí se pierde la vida, y literalmente también se pierde la inversión. Aunque la inversión es lo menos importante. Entonces viene la gran pregunta. ¿Cómo realmente podemos evitar este problema? ¿Cómo realmente podemos evitar que la estructura no caigan? Muchas veces la estructura cae porque le ponemos poca dosificación. Se debe hacer un cálculo de estructura según el estudio sedeto. Para que esta dosificación que ustedes ven aquí, esta composición, esta cantidad de grava, de cemento y de acero, pues sea una composición ecuánime en función a los puntos de apoyo y a la carga que vamos a tener sobre la losa. Para que eso sí funcione. Normalmente, esto es lo que hace es bajar el precio. ¿Por qué baja el precio? Porque cuando nosotros no sabemos, cuando no sabemos cómo es el suelo, cuando no sabemos cómo realmente va a ser la estructura, por miedo le ponemos más acero. Por miedo le ponemos mucho más columna. Por miedo le ponemos mucho más hormigón. Y esto es lo que hace es que la estructura salga más cara. Entonces los proyectos como son para negocios, si vamos a hacer apartamentos para rentar, si vamos a hacer apartamentos, por ejemplo, para alquilar, lo que se busca es poder bajar el precio y subir la utilidad. Poder garantizar un nivel de estructura que realmente funcione según el tipo de suelo. O sea que no hay necesidad de ponerle ni más que subir el precio, ni más acero, ni menos, ni más de eso. Esto es muy importante. Y hacía tiempo que venía a hablar de este tema. Porque ustedes me parecen mentiras, pero pasan. Dios quiera, no parte de nosotros de todo esto, como pasó hace poco en nuestra hermana tierra, Haití, como pasó en Puerto Rico. Y de eso se trata. Yo les exhorto, les invito a que cada vez que tengan que hacer un proyecto, a que hagan una evaluación del suelo, preparen un sondeo o un estudio geotécnico. Hay muchas empresas que lo hacen. para que puedan realmente definir cómo es el suelo y en función de hacerse un cálculo estructural para que esto nunca pase. Una estructura que realmente esté garantizada, aunque realmente sea bien hecha, eso nunca debe pasar. Y así pueda funcionar de manera segura los próximos 20, 30, 40, 60 años. Yo lo quiero. Este fue el video de hoy. Recuerden que pueden dejar su comentario a nosotros aquí, a nuestro canal de YouTube. Y también nos pueden escribir ahora a nuestro WhatsApp. Chao. Chau. 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 Chau.